Buenas amigos, continuamos con la carrera de Stevie Drake en este FIFA 13 y Kilmarnock. Estamos cedidos del suele, segundo año, pasamos del St. Gallen. Vamos al partido siguiente, que se nos viene ante el Hearts. Ahí vamos, ando partido nomás, Stevie 69. Come on, come on. To the match. Tuesday's Premier League. Esta es la Liga Premier de Inglaterra. Esta es la primera división de Inglaterra. Y lo que vendría siendo la otra es la Pirsi. Bien, estamos en una liga bastante competitiva. En nuestro debut. El debut, muchachos. El debut siempre es complicado. Vamos a ver cómo lo va. Vamos a estirar. El final. Hay que guardarlos, ¿eh? Hay que guardarlos, ¿eh? Hay que guardarlos, de que esto... Hay que guardar los 90 ratos. Bien, bien, vamos. No hay tanto. Bien, Drake. Vamos, Drake. Uy, Stevie. Vamos a ser Castillo. El 1-0 ante el Hearts. El 1-0. El 1-0. El 1-0. El 1-0. El 1-0. El 1-0. El 2-0. El 2-0. El 2-0. El 1-0. Este gol, este gol. Este gol. El 2-0. No, Drake. No pudo pasar ahí, Drake. Bueno, el muestro. Se va, se va, se va. Subfix. Vamos, Drake. Complicado, macho. Oh, what the fuck, have you? Sale, sale. Viene el portero. Salgamos. Parkins. Que banda también. Que se la ve. Atrás. Que hicimos posesión de adelante, atrás. Veintiséis. Vamos. Vamos, Stevie. Palo, muchachos. Palo. Mira, golazo, ¿eh? Wow. Tienes ahí. Puerta, debe rematar. Bien, Stevie. Stevie. Salgado de acá. Adiós. Te acompaño aquí. Tiene. Que lindo. Tiene. Puerta, puerta. Viene. No pudimos ahí en la evolución controlar. Tiene. Bien, St... Chalo Vuelta, vuelta Buen abrazo eso Vamos No pudimos cortar Está bien Salud Yo lo estoy A las manos 7.2 0-0 Bueno, Hart 0 Filma el lock 0 Y esto está más o menos No va a ser Tenido 2 Porque ya te da 0 Con el de la disparidad Casi casi Nos vamos a quedar Casi casi En cambio Estoy en soltero Y tiene que ir Con Tüber Surin Tuttú Tuttú Chibi Drake Tuttú Avanza Avanza A la madre de McDonald Nuevamente Buen Aves los tíos Con West Hit West Drake Es una gran intercepción de pelota No importa, cortísima Aguántala, pero aguántala Qué pelotazo Se me corta y seis No hay defensa para meter la pierna Aguántala Ahí No, no, no No pude ahí con Strick Strick Sale, 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 sale Sale, sale, sale No pudo Steele Se me viene el contragolpe, complicadito Al correr Tiro de esquina A ver si este cambio le da al técnico los resultados Dentro de la Sutton Bien, 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 bien Jace Toca, 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 toca Toca, toca, toca El marcador No pudo ir con Steele 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 Un chiste Al go one No aguantamos ahí Con Drake Con Lack 86 Un pase, vamos Quedamos con el Morochi Ahí va, ahí va No, pero cómo se le va a la pelotita Salió Stevie A las minuto 90 Y bueno Así no va a terminar el partido Así va a ser el primer Partido de la liga Venimos a sacar un empate De visita Ante el Hots Bien, con 7.8 de valoración Drake En el primer partido Bastante Bastante bien Bien, continuamos Bien, muy bien Muy bien Kilmarnock se hace con Eric Edman Continuar Maccomen será cedido Para adquirir experiencia Estamos en eso Nosotros Con qué equipo Se nos viene ahora Culebrones Subpolíticos Visitante Ante el Motherwell Bueno, te he elegido Para el onzo inicial Del partido visitante Del partido visitante Contra el Motherwell Será un rival muy difícil Así que creo que Es lo mejor de vuestro juego Bien, invitadísimos Entonces Compañeros Amigos Y suscriptores A este partidito Que se viene con Stevie Trink Nos vemos Hasta la próxima Amigos Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción ¡Gracias!